hola hola cómo están espero que todos se encuentren muy bien como pueden ver no sé quién se recuerde este diseño ya les subí el vídeo no sé si lo hayan visto y si no lo han visto corran a verlo bueno si se puede si se recuerdan las personas que ya vieron este vídeo que estas uñas son de press on que yo las hago con acrílico o sea no las pego con gel sino que las pego con acrílico y ahí si les interesa vayan a ver el vídeo de este diseño bueno aquí es algo rápido nada más les traigo para mostrarles cómo se puede hacer un relleno como si fueran unas uñas normales que uno pone las uñas acrílicas normales ahí este les voy a mostrar estoy retirando todo el diseño estoy retirando lo un poquito traía un poquito de levantamiento en la área de cutícula ya la retiro y todo y hago la preparación como se hace normalmente para las uñas la preparo le pongo su primer y le hago su relleno ahí como van a ver ustedes ahorita van a ver cómo hago el diseño hoy el diseño el relleno y este como siempre ustedes saben que yo uso dos capitas de primer una antes se la pongo a toda la mano y la otra se la pongo antes de poner mi acrílico ahí como les dije ya estoy preparando con el barrilito como todos los sets que siempre hago de uñas lo preparo igual perdón lo preparo igual y es así traía un poquito más de levantamiento así que le retire todo lo que se levantó y la preparé igual para seguir con el diseño más bien con el relleno que ahí según les les acerque la cámara para mostrarles mejor como yo sé yo la área de cutícula pero como siempre ya saben me salí de enfoque eso es algo tan este como se dice que tanto algo que no sé que siempre siempre debe estar al pendiente de la cámara para ver dónde estoy grabando pero no siempre siempre se me pasa bueno ahí les mostré esa otra y este de ahí me pasó al diseño y el diseño también no se los mostré todo porque me salí demasiado de enfoque porque el diseño para mí se me hizo un poquito difícil es un diseño raro pero bonito al final a mí me gustó mucho el diseño es un diseño que va a llevar este como un azul rey un azul no sé cómo que azul es bueno ahí lo van a ver ahí lo ven ustedes es ese azul y encima de ese azul lleva el color negro más bien ahí yo lo hice con él ese diseño se me hizo más fácil para hacerlo con él como se llama gel de construcción gel de construcción lo que pasa que ese ese diseño ese diseño lleva este un efecto chrome y se me hizo más fácil ahí se me hizo más fácil hacerlo con él este hay como lo está diciendo con el gel de construcción las demás si los hice con el gel negro y después les tenía que poner el relieve porque son de alto relieve como ustedes pueden ver ahí así es entonces este estaba tan enfocada y viendo la las fotos que él me trajo para guiarme que se me pasó este más bien si estaba grabando pero de lo enfocada que estaba pues se me salió de fuera de enfoque así que pues mejor preferí borrarlo y dejarles nada más esa uñita que ahí se puede ver cómo estoy batallando con el chrome porque ahí cometí el error de no haber puesto primero mi si yo hubiera puesto primero él tocó pero el mate no se me hubiera pegado tanto el chrome en el al color pero ahí se me pegó por lo mismo que les digo se me olvidó se me pasó por completo de poner el mate y se me complicó más bueno ahí las dejo y les voy a dejar unas fotitos para que vean el diseño final espero y les guste y si ya llegaron hasta aquí les doy las gracias gracias a todas las personas que se han unido a mi casita y a las que no las invito que se unan y espero les guste mi trabajo y cualquier pregunta me pueden hacer un comentario un comentario yo con mucho gusto se los contesto eso es el diseño final muchas gracias por ver el vídeo espero que estén bien y hasta luego gracias bye